La Fiscalía General de Justicia Militar abrió una carpeta de investigación para determinar el grado de responsabilidad de soldados del ejército en el allanamiento y robo en una vivienda en el centro de esta ciudad, dada a conocer en redes sociales y luego el miércoles. En un noticiario, externó que el miércoles la Fiscalía dijo que por esos hechos no habían recibido ninguna denuncia. La Fiscalía de Puebla no fue precisa, pues sí se presentó una denuncia ante esa institución. La denuncia fue levantada el martes por uno de los afectados por el operativo, quien denunció allanamiento de morada.